¡Hola! Soy Lina, estamos otra vez en Roblox y les traigo un nuevo video, chicos, donde ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer un reto y se lo vamos a hacer a Dani, que es no elijas el regalo equivocado. Acá tenemos dos regalos y muchos deben estar pensando, ¿qué van a tener estos regalos? Bueno, acá atrás de los regalos vamos a poder encontrar camitas y letreros, donde vamos a poder escribir qué es lo que le va a tocar si se lo gana. Así que chicos, quiero que dejen muchos, muchos likes para más retos de este estilo en el canal, ¿qué están esperando? También Dani hizo este reto hace un tiempito, así que lo tienen en la descripción, vayan a verlo y ahora es el momento en el que llamamos a Dani y empezamos a ver. ¿Tendrá suerte? ¿Podrá dejarme sin mascota? ¿Se ganará alguna mascota mega neón? Vamos a verlo ahora. ¡Hola Dani! ¡Hola! ¡Hola! Se acerca Navidad y tengo un reto que creo que te va a gustar. ¡Ah sí, tell me! Bueno, eso sí, tenés buena suerte, ¿sabés? Yo siempre tengo buena suerte. ¿Vos decís? Sí, me casé contigo. Bueno, ahhh. Mira, tenemos acá estos regalos y detrás de los regalos hay camitas. Sí, puedo ir atrás. Sí, vení, vení. Ahora para que veas cómo funciona, hay camitas para dejar mascotas y letreros para escribir. Así que voy a estar dejándote cosas y vos vas a tener que elegir entre uno de ellos, ¿ok? Bueno. Así que vení para acá porque vamos a empezar con la primera ronda. Y solo te digo que en una va a haber una mascota bastante buena y en el otro va a haber un objeto. ¡Wow! ¿Ok? ¡Qué objeto! Ay, bueno, eso es lo que tenés que ahora, eh, tenés que ver. O sea... ¡Tienes un parkour! ¡Parkour! Vamos entonces a poner algo muy, muy, muy bueno. Yo creo que esto va a estar bien. Acá, ahí estamos. Y no mires, eh. No estoy mirando. El títer no va a pasarme el par... ¡Ahhh! Se cayó. Todavía no te das vuelta. No me doy vuelta. Ahora, elegí derecha o izquierda. Pero desde qué punto? Así, derecha, izquierda, así. Ok, derecha. Ok, anda. ¡No! Y justamente cuando la había elegido se pone lo de necesito. Sí, sí, por eso te dije que había quedado rápido, porque sabía que iba a tirar una necesidad de encima. A ver. Ok, vamos a poner entonces acá. Parece la bola esta de recordar cosas de Neville Longbottom. Esperá, espera. Puse uno y ahora vamos a poner otra cosita. Vamos a poner... No te voy a decir si el que puse es el bueno o el malo, porque si no, obviamente vas a saber a dónde vas a ir. A ver, lo que tiene es que ninguno es malo. ¡Buah! Cuando dices malo... Porque el mínimo que te vas a llevar es un neón. ¡Buah! Pero a saber qué neón, porque si me toco un Robin neón... ¿Cómo que a saber qué neón? Encima que tengo un neón mínimo, dale, agarra, busca. Vaya, me voy para la izquierda. ¡Suuu! ¡Toma! ¡Toma! ¡No! Perdí mi Batmega, vení. Y se lo había recuperado hace poco, dámelo. Después te lo doy. Para. ¿Con qué te refieres con Batmega? ¿Que con el Batmega? ¿Bat Dragon? No, el Bat. ¡Ah! ¡Ya quisieras! ¡Ya pensaba que era el Bat Dragon! ¡Ya quisieras! Ya podés elegir. Ok. ¿Derecha o izquierda? ¡No! ¡Esta Navidad te ganaste un... ¡Para quedate quieto! Esta Navidad te ganaste un... Algodón de azúcar. Espero que Santa te traiga mejores regalos que yo, ¿eh? Porque esto que te estás ganando acá está siendo bastante malo. Ahí está. Seguro que sí. Por ahora lo único que te debo es el... ¿Cuál era el Bat? ¡Ah, vení! Que te lo doy. Que no hace falta hacer trade. ¡Voy! Que no es legendario. Y yo que estaba ahí sin querer dártelo. Mirá. No, no es legendario. Así que te lo puedo dar. Uy. No quería poner esto. Pero bueno, no importa. No pasa nada. Tomá el Batmega. Te lo doy. Duele. Pero te lo doy. ¿Sabes lo que más dolería? ¿Qué? Si hubiera sido un Batmeón. Pero es el Mega. Pero un Batragon, digo. Ah, bueno. Sí, pero no te voy a dar el Batragon. Vamos entonces a poner ahora otros dos. No voy a ponerlos porque puse la camita. Pero no me di cuenta de que se puede ver la necesidad. Entonces es como por las dudas. Ahí estamos. Ahí. Y vamos a ponerlo más corto esto. Así no se ve. Y vamos a poner de este otro lado. Vamos a poner uno muy, muy bueno. Ahí está. Listo. Ok, ya están los dos puestos. Podés ir a buscar. Te digo qué es lo que hay en cada lado. Dale. En uno hay un unidorado. Sí. Neón. ¿Por qué estás tan grande? ¿Qué? ¿Qué hiciste? No sé. ¿Qué te tomaste? ¿Qué poción te tomaste? No sé. Había una verde por aquí, por el suelo. Y he dicho, venga, para la boca. ¿Cómo te tomaste? En uno es un unidorado y el otro es un gato neón. Bueno, como yo sigo con mi izquierda. ¡Vamos! Tengo un unidorado de unicornio, ¿verdad? Sí. Ah, ah. Dame tres. No, tengo que decir una cosa. Tengo que recordar no poner más cosas buenas en la izquierda. Pues ahora voy a decir derecha. En este me voy a arriesgar y voy a poner un auto, creo. Un coche. Sí, porque tengo. Vamos a poner entonces por acá. Ahí estamos. Y en el otro sí que voy a poner una mascota. Acá. Así. Para que no quede tan largo. Ahí está. Listo, ya está. Estoy aquí. Bueno. Señor gigante, puede usted elegir. Ay, ahora me hace dudar. Ya no sé si elegí la izquierda o no. Venga, voy a dejar la derecha. Ok. Bueno, está bien. Bueno, está bien. Está bien, he ganado, he ganado, he ganado. Toma. Dale, toma. Ahí está. Te doy el... Ah, que no puedo, sí. No, es legendario. Sí, sí se puede. Sí, sí se puede. ¿Cómo que sí se puede? Me decía que me dejaba. Que no. Me intimida un poco que seas tan grande. Bueno, pero que no. ¿Ves? ¿Sabes que ahora sí te pueden dar huevos así? No, sí. ¿Qué onda? Vamos con otra ronda ahora. A ver, ¿qué es lo que le damos? ¿Qué es lo que ponemos acá en el juego? ¿Qué es lo que me voy a ganar? En un juego. Ok, vamos a poner entonces acá. No me deja poner el nombre de la mascota. Venga, Ebony. Dame mascota. Opo, polo, polo, polo raro. Que tú lo entiendas. Que estoy intentando. Al menos, yo que sé, que tú lo entiendas. Sí, pero no. Tenés que entenderlo vos también porque si no te puede estar estafando. Bueno, sí. Puedo poner, dejar que se vean los asteriscos y decir, mira, ahí decía X cosa. Y no. ¿Entendés? Ahí estamos. Y vamos a poner acá. Listo, ya está. Están las dos puestas. Elegí, derecha o izquierda. Derecha. No puede ser. ¡Toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, tumba, 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 tumba! Me lo voy a gastar en tradear. No, el esquelet no lo tradees. No, no, el esquelet no, que está bien caro. ¿Puedes dar los legendarios ahora? No, no creo. No creo. Los legendarios se tradean. Claro, pero es que el huevo es legendario. A ver, ahora pruebo. Yo creo que me estafa el otro esquelet, Rex, si se puede. No, no, no. Te voy a dar yo algo. A ver, ¿qué me quiere dar? A ver, te deja. Voy a ver, voy a ver. ¿Sabes que sí? No. ¿Que te juro? No. Te juro por mi madre que sí, ¿eh? ¡No! ¡Loco! ¡No lo sabía! ¡No lo sabía! Ahora se pueden tradear, se pueden regalar. Pero vamos de nuevo, ¿te parece? Y vamos a hacer una cosa. Ya que me diste este dragón, te lo voy a poner a ver si lo recuperás o no. ¡Que te dio un dragón! Es verdad. Claro, me diste un golden dragon. Que no es ni siquiera mío. Entonces, si lo elegís bien, lo recuperás. ¿Te parece? Bueno. Pongo el golden que me dio. Y vamos a poner... Ahí está. Ahí. Ok. Ya está. Podés elegir la última ronda. A ver si te devuelvo o no te devuelvo. ¡No! Perdiste el dragón dorado. Me voy de la vida. No, pero tu labrador. Daniel. Daniel. Voy, voy, voy. Tu labrador. Ahí está tu labrador. De verdad, me incomodo un poco que este es tan grande, ¿eh? Ahí está. Le damos el labrador. No puedo creer que ahora los legendarios se pueden dar en lugar de tradear. ¿Qué es esto, chicos? No lo sé. Pero Daniel al final ganó bastante igual, ¿eh? ¿O no, Daniel? Sí. Ganó bastante. Se ganó un Skeler Rex por probar una cosita nada más. Perdió un dragón dorado. Pero bueno, detalles. Así que, chicos, hasta acá vamos a llegar por hoy. Para el Skeler Rex más caro. Espero que les haya gustado mucho el video. Si les gustó, no olviden dejar su like, comentar, suscribirse, compartirlo con sus amigos. ¿Qué están esperando? Vayan al canal de Dani también para ver sus videos. Y ahora sí les digo que será. Hasta la próxima. ¡Chau! ¡Chau! Tú y yo vamos juntos que se entere el mundo. Aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia.